Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Estamos de regreso en Gerencia para Todos y conversando el tema del emprendimiento familiar, específico de la economista Mariela Mata, que se llama ABC Familia. Hemos conversado a lo largo de esta tarde de los beneficios que realmente tiene el programa, como el de Mariela, en las familias. Ahora bien, en cuanto al tema gerencial, empresarial, has tenido ya la experiencia de trabajar con empresas, este tipo de seminarios, este tipo de conceptos. Y nos preguntamos, es la pregunta que se puede hacer cualquier emprendedor, cualquier empresario. Bueno, está muy bien para mi familia, pero ¿qué beneficios puede obtener la empresa que adopte este tipo de conceptos? Desde el punto de vista gerencial, en la aplicación diaria, en la empresa, en la compañía. Puede haber un efecto multiplicador de la productividad, un efecto multiplicador de las relaciones humanas, de una mayor efectividad. ¿Aumenta la productividad? ¿La empresa socialmente va a ser mejor vista? Bueno, yo creo que te has adelantado ya todas las respuestas que yo podía dar. Fíjate, en la medida en que alguien te ayude a ti a ser una mejor persona y te resuelva, te apoye en entender una necesidad natural de un ser humano, que es atender a sus hijos, yo estoy segura que eso genera una inmediata fidelidad del empleado hacia su empresa. Porque es a través de la empresa que está, pues, haciendo la inversión de formarte mejor, de educarte mejor, de saber llevar un rol que nos toca como papás, ser empleados y a la vez ser padres, familia. Para mí eso es inmediato, el respeto del empleado, inmediato el reconocimiento de la comunidad, porque todo esto se va, inclusive, a transfiriendo. La idea es que la empresa y su entorno se preparen hacia una misma idea, ser reconocidos como empresa familiarmente responsables. Eso, para mí, ha sido el constatar, el agradecimiento de la gente, del empleado, en que sí se me entiende como papá. Sí me están ayudando en un tema pendiente que tiene toda familia. Y también que tiene pendiente muchas empresas. Que tienen pendiente muchas empresas. Tú sabes que la ley ampara muchísimo la familia, pero sobre todo la maternidad. Y ahorita hay leyes. Lo cual está muy bien. Lo cual estamos, lo que felicitamos. ¿Qué pasa? Pero en la vida familiar, la maternidad no es solo, es la primera etapa y más sencilla. Siguen muchas etapas a lo largo. Y ahí quizás las empresas no acompañan al trabajador. Y ahí quizás, y lo que estamos constatando, es que no se acompaña al empleado. O sea, sí se nos apoya en la maternidad, pero en el resto de las etapas, que para mí son las más importantes, Rafael, de 0 a 6 años, se marcan las bases de lo que va a ser ese ser humano. Y hay que reconocer que no hay tarea más importante en la vida que tener en las manos la responsabilidad de formar a otros. Y ese es volver a mi rol de papá. Cuando la empresa me apoya en eso, y se da cuenta que además de ser un ente productor, ejecutor de tareas, generador de recursos, también soy un formador de familia, eso no cabe duda, que es inequívocamente una mayor fidelidad y apoyo a su propia empresa. Eso no cabe duda, que tiene que mejorar todos los índices de bienestar personal, social, familiar dentro de la empresa. Y la productividad de la empresa. Es obviamente... Y no piensas que ese efecto de estos conocimientos que tu empresa imparte, también pueden ayudar específicamente al mundo gerencial, es decir, las relaciones dentro de la empresa, entre gerentes, gerentes con sus subordinados, los gerentes con sus superiores, inclusive el trato a los clientes, que a veces uno siente que es deficiente en muchas empresas. Este tipo de conceptos nos puede ayudar, inclusive en ese tema de calidad de servicio, de armonía gerencial, de mayor productividad, de empresas, lo que llaman los especialistas, esas marcas que llaman Love Marks, las marcas que los consumidores aman. Hay un efecto, yo creo que una de las cosas que mejor repartes el amor, entonces... Correcto. Un proyecto como este es muy interesante para los empresarios. Mira, en la medida en que un empleado que tiene una jornada de trabajo difícil, que tiene dificultad inclusive de traslado, porque vamos a estar claros, llegar a los sitios de trabajo hoy en día con el tráfico, va generando una suerte de dificultad en lo emocional, pero que tú descubras y que tú te sientas respaldado por la empresa, en ese tema fundamental que te dan el corazón, que es tu familia, o sea, no cabe duda que eso tiene que mover todas las relaciones interpersonales dentro de la empresa, entre la gerencia. No hay que desconocer que hay relaciones gerenciales muy hostiles. En la medida en que nosotros empezamos a sacar eso, ¿qué nos beneficia? A ser mucho más humana la empresa, a ser una empresa más flexible y atender a la familia como parte de ser empresa, de ser un ente que está vinculado a la vida social de una sociedad. Yo estoy segura que eso genera beneficio inmediato en las relaciones que se generan gerenciales dentro de la empresa. Y efectivamente creo que cada vez más se ganan más espacios hacia estas ideas. Hay tendencias mundiales que lo reafirman. Es decir, las empresas que se ocupan más de los recursos humanos, de verdad y en serio, no solamente en el discurso, sino en las acciones, son las empresas que mundialmente son más productivas. Hay casos que son evidentes. Sí, se habla de la empresa flexible y es la empresa que entienda que una persona es, además de un empleado con unas labores específicas y unas necesidades y metas específicas, es un ser humano que tiene una vida familiar. Y eso ha hecho un cambio, una revolución en el mundo y hacia allá va la sociedad. Y yo confío, pues, por supuesto, que nuestro empresariado local, venezolano, que estoy seguro y hay empresas que esto lo quieren adoptar como una bandera, apoyen mucho estos emprendimientos sociales que en el momento social que vivimos es más necesario que nunca. Vamos a continuar compartiendo familiarmente estos conceptos luego de la siguiente pausa. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja.